Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde el Salvador está presente. Y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá. Estados Unidos. Europa. Y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador. Nuestro destino. Nuestra raíz. Nuestra razón de existir. Frente Intercontinental. Dos años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior. Rompiendo el cerco mediático. Y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país. A todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en el Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Muy bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Prohibido Olvidar del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior rompiendo el cerco mediático. Mi nombre es Alonso Acosta del colectivo digital de Europa y me acompaña el compañero Hernán Hernández, también del colectivo digital de Europa. Y vamos a estar conversando con un camarada, amigo de la plataforma que ha estado acompañándonos con el programa Prohibido Olvidar. El compañero Miguel Mármol, hijo Secretario Nacional de la Memoria Histórica, con quien vamos a estar conversando sobre cómo ha sido la experiencia de él como Secretario Nacional de la Memoria Histórica en esta plataforma del Frente Intercontinental del FMLN, con el programa Prohibido Olvidar, que ya tenemos un recorrido de casi un año de venir trabajando juntos y hemos desarrollado diferentes temáticas en el rescate de la memoria histórica. Le vamos a pedir al compañero Miguel Mármol que envíe un saludo a todos nuestros amigos, camaradas y los que nos siguen, la militancia. Decir, Miguel, que estamos también transmitiendo este programa por Radio Latinoamericano y se va a también retransmitir en Radio Vivencias Musicales y luego también va a ser puesto en la plataforma de YouTube para los que siguen esa plataforma. Así es que bienvenido, un saludo. Muchas gracias, Alonso y Hernán. Un saludo fraterno a toda la gente nuestra que está fuera del país y que está en Europa, en Estados Unidos. Un saludo fraterno y un fuerte abrazo. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, le vamos a pedir también al compañero Hernán que nos dé un saludo. Ya que también estamos finalizando este año y ha sido un compañero aquí de luchas en esta plataforma, en este programa, junto con el compañero Rubén Cuenca, que lo estoy sustituyendo porque está de viaje. Bueno, hoy las fiestas navideñas ocasionan bastante distorsión en ese sentido, que todos andan buscando a la familia. Pero aquí estamos apoyando. Adelante, Hernán. Sí, gracias, gracias, Alonso. Bueno, también saludando al compañero Miguelito esta noche por estar con nosotros y a todos los que nos sintonizan, pues, que hacen posible este programa. Les damos las bienvenidas a todos, ¿verdad? Bueno, antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todos y todos los salvadoreños en el exterior y a todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Le vamos a pasar la palabra al compañero Alonso para que continúe con este programa en este conversatorio tan importante del Frente Intercontinental del FMLN. Adelante, Alonso. Gracias, Hernán. Gracias. Bueno, sí, como decíamos, estamos finalizando el año. Miguel ha sido una experiencia, por demás decirlo, bonita de haber ya estado casi durante un año llevando adelante diferentes iniciativas de comunicación que nos ha permitido tener una cobertura bastante amplia y esto está llegando a todos los sectores de nuestra sociedad y la memoria histórica es fundamental para, porque ese, digamos, es importante saber de dónde venimos para entender dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, ha jugado un papel fundamental que ya era necesario porque la memoria con frecuencia es corta y se olvida los antecedentes que tenemos de la situación actual y a veces también se nos olvidan las proyecciones a futuro que tenemos que ir trabajando con proyección clara. ¿Qué nos puedes decir, Miguel, así haciendo un pequeño balance de cómo ha sido tu experiencia en esta plataforma llevando adelante el programa Prohibido Olvidar de la Memoria Histórica? Yo quisiera extenderme un poco hacia hacia atrás en el tiempo, porque si no, no podemos valorar en su justa medida este espacio tan importante como el lema de ustedes que es rompiendo el cerco mediático y es precisamente eso. Pero yo quiero hacer un recuento, miren, la Secretaría de Memoria Histórica tuvo una sala de exposiciones magníficas con una museógrafa que brindó ese talento para hacer exposiciones muy bonitas, también exposiciones itinerantes y eso era como para llegar a la gente, ¿no? A la gente masivamente, pero también la Secretaría por casi cuatro años mantuvo un programa radial en aquella radio conocida como la Maya Visión que ahora es 106.9 y ahí estuvo como por cuatro años Julio Molina llevando todos los viernes por la noche invitados y hablando de la memoria, de sucesos, de la memoria y de hechos de la memoria, conmemorando la memoria de compañeras y compañeros que cayeron a lo largo de la lucha, ¿no? Y ese era un programa muy escuchado que llegaba a todo el país y que tuvo una audiencia muy fuerte. Nos ayudó el Colatino. El Colatino fue también un espacio que nos brindaba toda la facilidad para publicar comunicados, pronunciamientos y las noticias que se generaban como la Secretaría de Memoria Histórica realizaba en diferentes partes. Entonces teníamos una cantidad de espacios donde la gente nos podía escuchar, nos podía ver, nos podía leer y eso desapareció. Y ha sido más duro a partir de hace tres años, puesto que el gobierno actual dice que todo lo que pasó era mentira, etcétera, etcétera. Y entonces venimos a enfrentarnos un momento de borrar la memoria, borrar nuestro pasado y que eso no importa, que está dejado así de una manera para que lo olvidemos, los salvadoreños y las salvadoreñas. Entonces esa situación es grave, pero aparece el Frente Intercontinental nos brinda este apoyo importante y creo yo que ya es como un año de estar en este espacio, pero quizás como a partir de julio con mucha más frecuencia, con más sostenido. Entonces ha sido un elemento importante para difundir lo que hace la Secretaría de Memoria Histórica y también contar la memoria histórica desde aquí, desde el Frente Intercontinental, un espacio que nos ha brindado de manera solidaria y activamente ustedes como colectivo y que ha sido para nosotros de manera solidaria y que ha sido un espacio que nos ha brindado todo esto, de contar también, de traer a este espacio invitados e invitadas y que también nos cuenten desde su experiencia, desde su experiencia, todos los diferentes elementos de la memoria histórica. Creo yo que ha sido importante para la memoria histórica, para la Secretaría, que ustedes nos abran ese espacio importante prohibido olvidar y que de esa manera también contribuimos a romper el cerco mediático, como dice el eslogan de ustedes. Gracias, Miguel. 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 ¿Qué? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, hablando un poco del panorama histórico del acta y también de lo que significa eso, el desmontaje? Gracias, Miguel. Mira, adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, yo creo que Miguelito Mármol, que está en la Secretaría, él tiene, pues, quizás hemos compartido, él ha compartido más este tema por ser parte de la Secretaría, pero digamos que lo importante de analizar la historia, de analizar los hitos más importantes ocurridos para llegar a la firma de la firma, los acuerdos de paz, tiene que ver con los deseos y las actuaciones de esa época. Y un elemento que por lo menos a mí me llama la atención es por qué se desarrollaron los, ya las rondas de negociación en Nueva York. Porque si recordamos las primeras encuentros hasta con el periodo de José Napoleón Duarte, en la época del presidente José Napoleón Duarte, el asunto era el diálogo. Pero por parte del FMLN desde 1980 se venía planteando la negociación. O sea, no es nuevo, no fue nuevo todo este planteamiento del FMLN de la negociación. Sin embargo, por parte del gobierno siempre se habló de diálogo, porque obviamente en las primeras rondas de diálogo se hablaba de la rendición, de perdón y olvido, pero sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de pacto. Y recordemos que por eso fue que se dio la ofensiva de 1989, porque hubo un estancamiento de las negociaciones en donde quedó en un punto muerto, vamos a decir, en un punto cero, en el sentido que lo que pedía era prácticamente el cese del fuego y perdón y olvido. O sea, ustedes vénganse, entreguen sus armas y nosotros les vamos a perdonar. Y eso fue inaceptable. Con la ofensiva del 89, ¿qué había detrás de por qué se planteó perdón y olvido por parte del gobierno de ese momento? Primero, porque recordemos que internacionalmente se dio la caída del muro de Berlín, pero también toda la caída de la Unión Soviética. Entonces, la tesis detrás de todo ese planteamiento es que el FMLN estaba debilitado como una fuerza guerrillera y por tanto había que vencerlo militarmente en el campo militar y no en una negociación política. Pero después de la ofensiva, en donde prácticamente aceptaron que había un equilibrio de fuerzas militares, entonces pasaron a la lógica de la negociación. Allí es importante que primero las rondas de negociación fueron en, hubo como antecedente, y eso lo ha explicado muy bien Miguel, el acuerdo de Ginebra. O sea, hubo varios antecedentes, pero cuando ya entró en forma la negociación y no solo el diálogo, fue en Nueva York, donde ya se llevaron los puntos, claro, cuáles eran los temas. Y ahí el frente ya llevó una estrategia, cambió la estrategia, porque la estrategia inicial, o lo que el planteamiento inicial era la disolución de la Fuerza Armada. Pero después hubo, que era, estratégicamente la Fuerza Armada no aceptaba eso, porque recordemos que habían dos mesas, una mesa civil y la mesa militar. Porque el tema, uno de los temas importantes era el asunto de la Fuerza Armada. Porque pues sí, todas las, toda la actuación de lo que había hecho. Entonces, ¿y por qué se fueron a Nueva York? Yo siempre me preguntaba por qué se fueron a Nueva York, y releyendo todo lo que hay, y recordando prácticamente lo que ocurrió, es que francamente allí quedó claro que quien estuvo siempre detrás de la guerra, y detrás de decir sí o no, negociaban o dialogaban, era Estados Unidos. Entonces, era totalmente simbólico, la negociación se dio en el campo del enemigo, con las condiciones que el FMLN había puesto, porque incluso había un asunto que quedó allí, que bajo ninguna circunstancia nadie se iba a levantar de esa mesa de negociación. Al final, en ese momento, la negociación se dio incluso con, sin ningún tipo de cese de fuego. Y para llegar a Nueva York, vino también una ofensiva en 1990. O sea, no solo fue la de 1989, sino la de 1990. Hubo diferencias entre estas dos ofensivas, porque la de 1989 era una ofensiva político-militar, aquí en la entrada de la Fuerza Guerrillera a San Salvador. Pero en el caso de la de 1990, fue solo, exclusivamente, con objetivos militares. Porque detrás, también, digamos, de la intención que había del gobierno, era que no necesitaban un acuerdo de paz para levantar la economía. Entonces, ahí vino una serie de la estrategia del frente. Entonces, fue golpear, por supuesto, digamos, cuestiones económicas. La energía, sistemas eléctricos, etcétera, como parte de la estrategia, que no había sido muy fuerte en los años anteriores. Entonces, todo eso hizo que, que por fin se dieran los acuerdos de paz. Pero también yo creería que, por lo que le dice Aaronson a Chafik en Nueva York, después de la firma de los acuerdos de paz, llegó con dos mensajes. Y Chafik los escribe en uno de sus libros. Y uno de los mensajes que planteaba era que la guerra... que había terminado aquí en El Salvador el conflicto entre las fuerzas guerrilleras revolucionarias y el ejército había terminado. Pero también le dice, la guerra también ha terminado entre ustedes y nosotros. O sea, Estados Unidos siempre consideró que estaba, que había una guerra, no era una guerra solo entre El Salvador y aquí internamente en El Salvador, entre dos fuerzas del Salvador. Sino también que había una injerencia y se consideró parte de la guerra. Ellos mismos lo dicen. Que ese es un elemento importante de tenerlo en cuenta, que ellos aceptaron que habían sido parte de la guerra y que habían sido activos, no solo asesores, no solo apoyando, sino activos en la guerra. Y obviamente el otro mensaje era que querían que fuéramos... que el FMLN y Estados Unidos fueran amigos. Obviamente la respuesta de Chafik fue qué bueno que se había terminado la guerra entre Estados Unidos y la fuerza guerrillera y que además nunca debieron haber participado ni haber tenido toda esa acción injerencista. Y la otra es que sí podía... El FMLN podía establecer relaciones de amistad con Estados Unidos, pero sobre la base de principios y de respeto entre iguales, no desde la lógica de la subordinación. Entonces, eso es totalmente, digamos, relevante en la historia de los acuerdos porque esos acuerdos de paz, quien estuvo siempre detrás que detenía o impulsó que se diera, eran los Estados Unidos. ¿Y por qué al final se dieron en firmar los acuerdos de paz? Justamente por la caída de la Unión Soviética, porque consideraron que ya eran el único gendarme del mundo, porque eso quebró un equilibrio que había en ese momento. Esto es como que ya no tenía sentido para Estados Unidos seguir una guerra desde la lógica de la Guerra Fría, que era así como lo habían planteado siempre. ¿Verdad? Entonces, y además, también recordemos que antes de llegar a las rondas de... En estas rondas de negociación también habían habido varios acuerdos previos para ir a reformas a la Asamblea Legislativa que tenían que ver con reformas al sistema judicial, reformas al tribunal, la creación prácticamente o reforma al tribunal que era Consejo Central de Elecciones, porque requería que fuera aprobada por esa legislatura que terminaba en 1991 en mayo para que fuese ratificada por la siguiente y así pusieran entrar, digamos, en vigencia aquellos acuerdos que requerían firma, que requerían reforma de la Constitución. Entonces, son elementos importantes y relevantes y yo creo que hay que releer mucho todo lo que tiene que ver con los acuerdos de paz porque su desmontaje costó mucho que se pusieran en práctica, que se cumplieran el programa, que se cumplieran los detalles porque, bueno, además de los planteamientos generales hubo detalles en cada uno de esos aspectos pero y uno de esas, de esos, los resultados de esos acuerdos fue el Fondo de Protección de Lisiados porque tenía que ver con la, con la restitución digamos de beneficios para víctimas del conflicto y uno de esos fue el Fondo de Protección de Lisiados que, bueno, venía funcionando de hace, desde después que se firmaron los acuerdos de paz se constituyó pero digamos que son los golpes que el régimen actual le está dando a todo el producto a todos los resultados de los acuerdos de paz porque ya vemos que en toda su narrativa es negar lo que ocurrió antes que este régimen es negar que ocurrió la guerra es negar que ocurrieron acuerdos de paz es negar que ocurrió algo en la historia que hizo que el Salvador cambiara en algunas cosas especialmente en aquello que tenía que ver con el respeto a disentir con lo que llamamos con un a iniciar un proceso de construcción democrática a partir de lo acordado entre las partes beligerantes y no digo ambas partes sino partes beligerantes porque ahí estaba incluido el Estados Unidos excelente gracias Mirna mira nos ha hecho toda una reseña muy sintetizada de lo que significó esos acuerdos de paz y digamos yo creo que hay dos cosas muy relevantes en esto primero es que nuestra guerra revolucionaria de liberación fue contra los Estados Unidos o sea digamos si bien es cierto de que nosotros nos enfrentamos directamente contra el ejército financiado y armado por los Estados Unidos pero eran ellos los que estaban detrás de toda esa política guerrerista y lo otro que me parece fundamental Mirna es de que el FMLN fue la contraparte de los Estados Unidos en ese conflicto y que el FMLN es el garante de los acuerdos de paz y que ahora se pretende relegar cuando una derecha trata de levantar esas banderas o sea es un arma de doble filo porque por un lado están desmontando todo lo que tiene que ver con los acuerdos de paz y tratando de invisibilizar al FMLN como actor fundamental de esos acuerdos de paz actor fundamental de la democracia en nuestro país y banderas digamos banderas de lucha del FMLN están siendo abrazadas ahora por derechas derechas camuflajeadas que son lo mismo o sea porque mientras no se proyectan a desmontar el capitalismo son derechas que van defendiendo el sistema capitalista sin embargo abrazando las banderas de lucha para engañar a nuestro pueblo o sea me parece a mí aberrante yo quiero aprovechar este espacio Mirna para condenar esa zarpazo ese zarpazo a nuestro FOPROLID el FOPROLID es el fondo de protección a nuestros hermanos y hermanas lisiadas lisiados que son las banderas todavía vivientes de esos acuerdos de paz o sea es gracias a esos hermanos y hermanas veteranos y veteranas que tenemos ese espacio democrático que ahora se trata de desmontar en su totalidad pero mientras tengamos estas oportunidades estábamos hablando con el compañero Miguel Mármol de la importancia que tienen las comunicaciones la importancia que tiene esta plataforma ahora para estar reivindicando esos espacios de comunicación que tuvimos incluso durante la guerra con la Venceremos la Parabundo Martí y otros espacios que fueron creando pero me gustaría que el compañero Miguel Mármol también nos dé un poco su perspectiva su visión sobre cómo está viendo en parte esta esta ofensiva de desmontaje y también cómo la derecha se mimetiza con mensajes de izquierda o discursos de izquierda para arrebatarle seguirle arrebatando banderas al FMLN que es el actor fundamental de esta democracia y los acuerdos de paz adelante Miguel si nos corresponde gracias Mirna y qué bueno verte acá y este Mirna nos hizo una quiero decirlo Mirna nos ha hecho una una síntesis pero puntual de momentos en ese proceso de de negociación momentos tan importantes que que si no lo decimos se nos olvida y por eso es importante estos espacios por eso es importante estarnos recordando estas estos eventos y estas situaciones y estos sucesos que son parte de nuestra historia y que como se dice o lo decimos es para construir el presente y el futuro conocer la historia para construir el presente y el futuro y yo creo que también el enemigo y el sistema el imperio tiene éxitos en en engañar al pueblo los pueblos porque nosotros dejamos de hablar dejamos de decir las cosas y muy importante que Mirna hace referencia a los escritos de de Chafik porque él sí se tomó el tiempo como otros compañeros y compañeras en dejar establecido cómo fue todo ese proceso y que nos ayuda ahora a a tener esa información de primera mano yo pienso que en la medida en que nosotros como revolucionarios como FMLN como izquierda nosotros no dejamos de contarle al pueblo y de transmitir estas experiencias en esa medida el impedio el enemigo el sistema entonces se apropia de de esta riqueza de experiencia que construyó construyeron los revolucionarios y las revolucionarias del Salvador creo que es importante entonces hablar siempre esto Mirna nos decía releer y estar constantemente recordándonos y transmitiendo a todo el mundo y a todo el pueblo salvadoreño cuál ha sido la experiencia de esta revolución cuál ha sido la experiencia de estos revolucionarios y de este proceso tan complejo y tan difícil para el pueblo salvadoreño porque fue complejo y difícil y sigue siendo porque el enfrentamiento es contra el sistema contra el imperio aquí no podemos decir que es fulanito de tal es el imperio que nos vuelve a quitar todas nuestras iniciativas nos vuelve a quitar esos esos ese legado que han construido mujeres y hombres revolucionarios en El Salvador excelente bueno tenemos acá también al compañero Hernán Hernández que le vamos a pedir que si nos puede leer quizás los mensajes bueno y hacer algún comentario preguntas tal vez que están surgiendo ahí este camarada Hernán adelante gracias gracias Alonso bueno estamos conversando con la compañera Mirna de Navides secretaria nacional de asuntos municipales del FMLN y con el compañero Miguel Marmo responsable de memoria histórica del FMLN esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN canal oficial de la militancia en el exterior rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvagreño enviamos un saludo a los que se han conectado a este canal les agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a darle me gusta comentar y compartir efectivamente tenemos un grupo de compañeros que se han conectado y que bueno están saludando a los compañeros tanto a Mirna de Navides como al compañero Miguelito Mármol la compañera Yair Guevara pues saludos nos manda saludos a todos los camaradas del Frente Intercontinental y a los compañeros que están en el panel Gregorio Amaya hola la radio Maya Visión que se hizo que se hizo o ya no existe pregunta el compañero Gregorio Amaya verdad Alberto Rodríguez pues está está mirando el programa como Iván Castro que manda saludos cordiales desde Suecia Augusto Faraundo Martí un gran abrazo de luz y unitario en la distancia desde Milán Italia para Mirna Vides gracias compañeros por su tiempo y energía también le contesta Agustín Faraundo Martí a Gregorio Amaya que la 106.9 de FML es la radio Maya Visión y que jamás ha dejado de transmitir comentarios del compañero Alejandro Vinalides saludos Mirna una mujer muy luchadora dice la compañera Miriam Méndez promotora cultural para el 15 de enero hay que marchar y tomarse las calles con la bandera y colores del FMLN está de acuerdo Mirna Verna le hacen una pregunta a la compañera Mirna si está de acuerdo con que se marche el 15 de enero con los colores y las banderas del FMLN bueno esos son los saludos que mandan nuestros compañeros desde diferentes lugares del mundo Canadá Estados Unidos Italia Suecia verdad así es que saludos a todos y adelante compañeros excelente ahí tenía una pregunta concreta la camarada Mirna adelante camarada puede contestarla es que yo creo de que desde hace rato venimos venimos que hubo una contradicción digamos con algunos compañeros compañeras que no voy a mencionar sus nombres sobre si marchar con nuestros colores o no y aquí estamos incluyendo a Miguel quienes fuimos de la postura que había que marchar con nuestros colores incluso cuando se fue allí medio descolorido llevamos nuestros colores porque consideramos que si bien es cierto siempre decimos que el color no se tiene que ver con solo la vestimenta sino que con las actitudes la conducta pero pero esto es un simbolismo y dejar de ir a actividades públicas dejar de marchar sin nuestros colores también es un mensaje para la gente y nosotros y nosotras del FMLN no debemos avergonzarnos de nuestros colores al contrario nuestros colores existen por la lucha por la entrega por el sacrificio por la ofrenda de miles y miles de compañeros y compañeras que muchos de ellos ni siquiera los hemos encontrado todavía entonces nuestros colores representan eso debemos siempre portar nuestros colores rojos orgullosamente ¿verdad? entonces yo creo que si como FMLN no reivindicamos el 16 de enero como un elemento central de la firma de los acuerdos de paz el gobierno no lo hará el gobierno está en la lógica de destruir todo el imaginario colectivo de los acuerdos de paz y que el FMLN como bien dijo Alonso fue un actor fundamental para la firma de los acuerdos de paz y para la democratización de este país de hecho para que el régimen actual y quienes están a la cabeza estén ahora hablando cualquier cosa y cualquier mentira pasaron por los acuerdos de paz aunque lo nieguen ¿verdad? pero el fruto de eso de ese sacrificio de mucha gente que ellos niegan es por eso que pueden decir cualquier cosa amenazar a cualquiera a través de los medios de comunicación destruir las instituciones y las organizaciones pero eso que está haciendo Bukele y su régimen y atrás tiene otra gente también que no son de aquí siempre como FMLN no nos enfrentamos solo a quienes están visiblemente sino siempre están otras manos siempre hay terceros porque ciertamente son los que vemos ahí pero eso digamos lo que está haciendo es desnudando la naturaleza las intenciones y el interés fundamental que tiene el régimen actual de quedarse en el con ni siquiera en el gobierno fíjense sino que cuando uno analiza lo que hacen es quedarse con todo porque se lo están apropiando y para eso han hecho legislación entonces yo creo que si hay que marchar y siempre hay que andar con nuestros colores y nuestra bandera ahí tengo una creo que siempre hay que tener nuestros colores de hecho mi casa siempre tiene afuera un rótulo que dice FMLN Colón entonces cuando me pise cuando les doy la dirección le digo miren no se pierda ahí está un rótulo que dice FMLN Colón porque alguien me dijo porque no lo estás no te da miedo y porque le digo luchamos por esto yo fui parte de eso y no voy a permitir que me amedrenten verdad entonces yo creo que también pasa porque individualmente cada quien nos moralicemos y luego colectivamente salgamos con nuestros colores y nos pronunciemos reivindicando todo lo que logramos en la lucha que fueron los acuerdos de paz y también lo que vino después verdad la participación y los beneficios que se han obtenido con los gobiernos del FMLN a pesar de sus errores ah perdón 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 gracias Mirna disculpa que había apagado el micrófono no gracias a Miriam Méndez también que hace la pregunta sobre los colores yo creo que esto es bien importante que nosotros siempre hagamos el énfasis Mirna y Miguelito que los colores para nosotros son sagrados esa bandera también lleva parte de la sangre nuestra que derramamos allá en los frentes y es cierto que a veces se cree que solamente los que murieron derramaron su sangre no también habemos un montón de lisiados que dejamos nuestra sangre allá en los frentes y estamos vivos porque Dios es grande no hubo un gran esfuerzo colectivo que muchos salimos de las de las líneas de fuego gracias a todo el esfuerzo colectivo de las de las tropas o sea el FMLN fue una tropa beligerante que enfrentó no solamente al aparato militar salvadoreño sino que también a los boinas verdes hay que decirlo enfrentamos también a los boinas verdes enfrentamos a esas tropas entrenadas en el comando sur en palmerola en el west point nosotros nos cabe el honor de haber derrocado una dictadura militar que tenía raíces profundas y una teta gorda de amamantarse del imperio el FMLN es antiimperialista por naturaleza o sea porque nosotros no concebimos un sistema económico explotador un sistema económico de dominación y ese sistema económico es el capitalismo con su fase superior del imperialismo y el buquelismo ahora representa simplemente un títere de ese sistema así que nosotros nos enfrentamos a un sistema mundial o sea no nos llamemos engaño para aquellos que creen que derrocando ya al buquelismo se acabó la lucha o sea no eso es parte importante también por supuesto que sí pero nosotros le apostamos a transformar la sociedad bajo esa bandera que nos vio nacer bueno la vimos nacer pero ya venía con la sangre de nuestros mártires también del 32 o sea por eso lleva el homenaje a Paragundo Martí por eso lleva esa estrella de los cinco vértices de los cinco continentes de la clase trabajadora así que no nos llamemos a engaños nosotros como FMLN vamos a morir y vamos a pedir que nos abracen con esa bandera a la hora de nuestros actos fúnebres porque esa bandera para nosotros es sagrada bueno Mirna y Miguel vamos a ir ya finalizando porque el tiempo también es corto pero un mensaje final a nuestro pueblo a seguir defendiendo las conquistas apropiándose del 16 de enero o sea si bien es cierto que se está convocando una marcha para el 15 pero es el 16 que se conmemora de la firma de los acuerdos de paz enero heroico tenemos el 10 de enero de la ofensiva final que le llamamos en el 81 tenemos el 22 de enero nuestra nuestros mártires del 22 de enero y también el día de la unidad revolucionaria del 22 de enero del 80 enero es heroico enero es una bandera de lucha para el FMLN y no le vamos a permitir a los oportunistas a esos derechosos que nos arrebaten esa bandera el FMLN va a estar presente en el Cristo de la paz y va a estar presente en la marcha y el Frente Intercontinental del FMLN va a estar cubriendo esos eventos así que Mirna un mensaje para ya irnos despidiendo bueno yo creo que es importante que todas y todos tengamos presente que la historia y sus resultados lo defendemos el pueblo siempre hay dos caras en la historia el poder hegemónico siempre quiere crear otra historia y eso es lo que está ocurriendo ahora y para crear otra historia necesitan eliminar subsumir destruir la historia real entonces no debemos permitir que la historia real los hechos ocurridos sean destruidos por personajes como ese fulano que está en la presidencia por personajes que no tienen ningún respeto por los mártires por personajes que no tienen ningún respeto por San Romero de América aunque en sus conferencias lo tenga en la parte de atrás sale ahí porque ahí está si no no lo tuviera pero entonces nosotros sí debemos reivindicar los hechos históricos y fundamentalmente la lucha de los pueblos porque la historia siempre está hecha por los pueblos pero siempre son los invisibilizados en todos en la mayoría de libros se conocen muchas de las cosas y detalles porque hay compañeros y compañeras que han escrito especialmente Chafí es uno de los que ha recuperado mucho todo lo ocurrido ahí Américo son otros de los que han recuperado entonces creo que es importante que empecemos a recuperar también que ciertamente el FOPROLIP es algo un símbolo de ese momento entonces debemos dar una lucha por eso también los símbolos los monumentos son otro aspecto que representan también la historia y que no debemos permitir que echen abajo con los monumentos entonces debemos prepararnos para seguir luchando y yo creo que es importante leer el momento que está pasando para definir estrategias claras y enfrentar esa lógica de destruir la historia de los pueblos para imponer la historia de un grupo económico que están extorsionando y están defalcando el país lo más que puedo decir es que el 2023 sea un año de éxitos pero debe ser un año de lucha no hay éxito sin lucha entonces preparémonos para seguir luchando no solo en aspectos electorales nuestra lucha no es electoral nuestra lucha es política que hay momentos electorales es otro aspecto entonces preparémonos para la lucha política y nuestra participación en los diversos procesos que en el país nos obliga para poder posicionar y defender el pensamiento democrático que el FMLN defendió y luchó allá en aquella época de la guerra revolucionaria que muchos participamos y como bien dice Alonso muchos tenemos señales de tenemos algunas discapacidades como producto de nuestras decisiones y de la lucha por defender principios entonces que tengan un feliz fin de año y que nos preparemos para luchas y éxitos y más luchas y más éxitos gracias Mirna si el 2023 será un año de luchas y victorias pero nuestra misión no termina con las victorias porque nuestra revolución es permanente así es que nuestra revolución continúa como dijo el comandante Simón la lucha continúa Miguelito que nos puedes decir ya para ir finalizando también ya bueno la importancia que nos decía Mirna de rescatar la memoria histórica y seguir manteniendo las banderas de lucha en alto yo quisiera decir que el frente intercontinental ha dado un salto de calidad y me encanta ver ahí a la compañera Lenina Manuel creo que se llama el otro compañero transmitiendo en vivo eso es algo realmente importante transmitir en el momento lo que está sucediendo creo que ha sido un salto importante yo los felicito a todo el colectivo los diferentes colectivos que están trabajando alrededor de este esfuerzo rompiendo el cerco mediático me gusta eso y un saludo a todos y a todas las que están involucradas en este gran esfuerzo que es con amor porque de aquí nadie está ganando ni un ni un centavo es con amor con convicción con un compromiso moral y eso es importante eso no tiene no tiene precio y entonces yo quería saludarlos a todos Alonso y Hernán a todos a todos los compañeros yo no los conozco a todos pero a todos los que están involucrados en este gran esfuerzo en este esfuerzo maravilloso de llevar esta información esta información importante y vital para para nuestro pueblo y para todos los que están fuera del país que es también muy valioso eso y decir también que gracias Mirna por estar acá Mirna además está cumpliendo una tarea muy importante precisamente en uno de los organismos que fueron creados por la firma de los acuerdos de paz Mirna tiene una tarea muy muy delicada ahora con un organismo que se creó que se llama la Junta de Vigilancia de los Partidos Políticos que son dos compañeras que están ahí y que creo yo que han hecho también una experiencia importante en toda esta situación de enfrentar el desmontaje de todas las instituciones que fueron creadas y que precisamente nos establecieron un un marco de de derecho y un marco de participación política está esto en peligro de extinguirse y que vamos a regresar entonces al militarismo y a todo lo que este pueblo luchó para salir y romper esas cadenas un fuerte abrazo a todos yo decirles que el 2023 sigamos con esperanzas sigamos con esperanzas que vamos a alcanzar nuestros objetivos políticos y loables porque estamos luchando de manera como decían ustedes de manera constante para alcanzar el bienestar del pueblo salvadoreño gracias Alonso gracias Hernán y un fuerte abrazo a todas y a todos gracias a ti Miguel gracias Mirna por bueno siempre ser un apoyo firme en esta en esta lucha y bueno decir también bueno sumarme a las felicitaciones que tú has hecho y yo ya las hice también a todos los colectivos pero lo hago de manera pública a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador tenemos ya colectivos trabajando en El Salvador Estados Unidos Canadá Europa y Australia y esto no se detiene más porque esto ya es un trabajo mancomunado con todas las estructuras de partido con toda nuestra militancia hacemos siempre ese llamado a toda nuestra militancia a sumarse esta es una batalla fundamental en este momento si en la época de la dictadura militar nos tocó tomar los fusiles para enfrentar la dictadura armada con fusiles ahora tenemos que armarnos de los medios de comunicación para enfrentar esta dictadura mediática que es una nueva forma de poder es un cuarto poder que se le ha llamado pero yo creo que a veces se convierte hasta en el primer poder porque es el que manipula las mentes para poder mantener el sistema dominante vigente así que también nos solidarizamos con el pueblo de Perú que está sufriendo un embate terrible de parte de la oligarquía del imperialismo no nos cabe la menor duda de que en todos en todos los atropellos a los derechos humanos civiles y políticos está la mano imperial así es que nos solidarizamos con todos los pueblos del mundo en lucha y siempre haciendo el llamado a nuestra militancia bueno vamos a también le vamos a pedir al compañero Hernán ahí que se despida con un mensaje final a nuestra militancia adelante Hernán gracias Alonso gracias Miguelito gracias Mirna le enviamos un saludo a todos y a todos los veteranos del FMLN y a todos los lisiados del FMLN les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador que van selladas con la sangre de nuestros mártires también agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN canal oficial de la militancia en el exterior la participación de los compañeros Mirna de Navides y el compañero Miguelito Mármol por aceptar la invitación y estar con nosotros esta noche nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador agradecemos también la solidaridad internacional por el apoyo que nos dan nos han dado y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación por la paz y la democracia en El Salvador alto al bloqueo a Cuba y a Venezuela no más persecución política en El Salvador ni en ningún otro país del mundo dictaduras nunca más proletarios de todos los países unidos viva el FMLN viva y de esta manera hemos concluido esta transmisión especial con motivo de estar ya acercándonos al fin de año les deseamos un feliz año nuevo un próspero 2023 lleno de luchas y victorias así es que nos vamos a despedir vamos a apagar las cámaras vamos a cerrar con el outro de este programa porque el mensaje crea impacto y transforma la historia 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad Canadá Estados Unidos Europa y Australia bastiones en la batalla mediática El Salvador nuestro destino nuestra raíz nuestra razón de existir Frente Intercontinental dos años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior Señor mi Hyper cada día de Andalur una que se tendra en la comunidad de Santi